El mundo en el sur, rayando por ti Esta pena me duele, me quemas Sin tu amor No, no me has llamado, estoy desesperado Con muchos dudas más que he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así No aguanto, me duele tanto estar así Ya yo fui Y no me encontré En el parque, en la plaza, en el cine, te busqué Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Me quedo en el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Me quedo en el sol Gracias por ver el video.